Martín Benítez Mi nombre es Martín Benítez. Juego de media, tratar de asistir a los delanteros para que puedan hacer gol. También me desempeño en las bolas paradas. Lo más importante de todo es tratar de que el equipo tenga juego y pueda hacer jugar a mis compañeros. Cuando se me apareció la oportunidad de venir a Gremio, directamente hablé con mi empresario que yo voy a Gremio. No importa el momento que esté, sé la historia que tiene, sé a qué club vengo, así que principalmente eso. Y bueno, el desafío es lindo, me gusta. Espero poder estar a la altura de un club tan grande y poder demostrar mi fútbol a todos los torcedores y a toda la gente que hizo posible mi llegada a Gremio. Creo que Gremio, siempre que juega de local o donde sea, siempre tiene su torcida. A mí me tocó jugar con Estadio Glotado en el 2018, la final independiente Gremio. y viví esa sensación muy linda. Espero que ahora, este año, la gente nos pueda acompañar porque van a ser muy importantes. Gracias por ver el video.